Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de Halo en el LOL en donde te traigo las historias del canon oficial de League of Legends. Hace un mes les traje el video sobre las nuevas historias de Noxus que nos trajo Samira, la mercenario Shuri Monoxiana que, sin saberlo, trabajan en cargos de interés de la Rosa Negra liderada por el fantasma favorito de los niños más pajeros, la terrorífica LeBlanc, enemiga jurada del nuevo sistema político de Noxus, la Trifarix, conformada por un consejo de tres poderosos líderes militares, el general de la Legión Trifariana, Darius, la mano de Noxus, el poder, el gran general Jericho Swain, estratega marítimo experto, poseído por un demonio llamado Raúl, la Visión, y un tercer miembro desconocido, encapuchado y con aparente figura de mujer, asesina experta en infiltración y espionaje, la Astucia. Pero la Rosa Negra no solo le declaró la guerra a este nuevo y un poco más avanzado sistema político de administración imperial basado en la meritocracia, resulta que LeBlanc hizo parte de la primera revolución de los tiempos en los que no existía Noxus como nación, solo eran varias tribus sometidas por el gobierno de un hechicero negromante barbárico y gigante llamado Sanusal, quien habría regresado de la muerte con alto conocimiento del más allá y la promesa de un imperio eterno bajo su masa y etéreo cuerpo contenido en una armadura de hierro, Mordekaiser. Con esta hiper resumida introducción llega una nueva campeona, la primera personaje de Noxus diseñada exclusivamente para acabar con el imperio entero, pasado, presente y futuro. Damas y caballeros, les presento la que en lo personal se ha convertido en mi primera campeona favorita de este año, con ustedes, Rell, The Iron Maiden. Para empezar, la historia de Noxus es larguísima y tiene muchas intrigas, guerras y delirios visibles e invisibles, por la que les dejo en una pestaña todos los videos que deberían verse antes de llegar a este punto, en caso de que no seas un estudiante de runa terrología avanzado como aquí mis queridos y fieles suscriptores. Sabíamos hasta el momento que Samira había encontrado un hogar en Noxus, conociendo lo terrible del creciente culto del desatado ascendido loco en su nación de origen. Por esta razón, terminó siendo la asesina estrella de las misiones más difíciles, entre esas, aquella que les presenté el mes pasado titulada Impulso Temerario. Y es en ese punto donde nos revelan por primera vez la existencia de Rell. Inclusive la nombran, pero todo el mundo lo pasó desapercibido. Sin saber cómo era el nuevo tanque que nos prometieron, sabíamos que Samira fue enviada por parte de la Rosa Negra de mismo modo que los jinetes de basiliscos por parte de la Trifarix para contener el escape de este individuo absurdamente poderoso que solo por pequeños easter eggs deducíamos era un hechicero elemental que tenía la peculiaridad de controlar el metal, como Yasuo con el viento o Talilla con la roca. Un poder que en cualquier otro lugar tendría limitadas aplicaciones. Pero en el reino levantado por el tirano Mordekaiser y actualmente basando su fuerza exclusivamente en sus avances metalúrgicas, era prácticamente un arma biológica lista para detonarse. El sujeto había liberado a un niño tullido y tremendo escape se marca, destruyendo toda la base a su paso, doblando metal como si las paredes fueran de papel. Por esa razón, entendimos que ni el Imperio Trifariano ni la Rosa Negra tienen el control de este mago muy adecuadamente bautizado por Nes como el Silas de Noxus. Pero no voy a hacer más introducción, vamos con la historia oficial de Red. A lo largo de Noxus, carteles advierten sobre la presencia de una peligrosa criminal armada con una enorme lanza obtusa y que viaja sobre un demonio mágico, cuya mera existencia representa una amenaza para la seguridad de la nación entera. Incluso dentro de las filas de acero de la Legión Trifariana, hay quienes comienzan a temer recibir la orden de ir tras ella, hacia una muerte prácticamente segura. ¿Qué clase de monstruo podría estar detrás de tal devastación atroz? ¿Y desenfrenada? La respuesta corta es una chica de 16 años. Efectivamente, Red no es legal, a pesar de que tiene maquillaje y atributos de una de 27. La respuesta larga es imperdonable. Red fue especial desde su nacimiento y estaba destinada a sufrir por ello, hija de un soldado de infantería noxiano y heredera de una casa nobiliaria caída en desgracia. No pudo disfrutar ni de las bondades de la riqueza ni de la acomodada crianza habitual entre los niños de la bajaristocracia. Sin embargo, sus padres tenían el ambicioso plan de convertirla en alguien capaz de atravesar el denso panorama político en Noxus. Como solía decir la madre de Red, la medida de la excelencia es el sacrificio. La infelicidad de Red aumentó con el tiempo, lo que avivó en su interior una cualidad única, una magia que no podía compararse con nada que se hubiera visto en siglos, la habilidad de manipular el metal. Para los padres de Rel, esta cualidad podía ser explotada en beneficio de la propia Rel, por supuesto. E intentaron sin éxito convertirla en aprendiz de muchos magos poderosos que pudieran introducir a su hija entre las élites políticas y militares. Pero alguien más se enteró de los poderes mágicos de la niña. Al ver en Rel un arma con la que enfrentar algún día al enemigo más antiguo y odiado de Noxus, una mujer de test pálida visitó a la familia con una oferta siniestra. Rel se convirtió en la discípula estrella de una academia muy especial, oculta, lejos de la capital y fuera del alcance de la entrometida mirada del consejo, que aunque rara vez hacían acto de presencia en su nuevo internado, sus padres parecían estar muy orgullosos y esperanzados del futuro que le esperaba a su hija. Hasta ese momento, parecía que Rel sería amada después de todo. Entonces comenzaron los verdaderos horrores. Rel tenía ocho años cuando fue forzada a combatir con otro estudiante por primera vez. Más tarde, le insertaron dolorosamente en el brazo una especie de sello mágico que amplificaba sus poderes y la volvía aún más fuerte. Aunque se suponía que era solo un ejercicio de entrenamiento, Rel nunca más volvió a ver al chico. De hecho, nunca más volvió a ver a ninguno de sus contrincantes. Cada día que pasaba, Rel se volvía más y más poderosa, moldeando su magia para el combate marcial. Su cuerpo fue cubierto de sellos que amplificaban sus habilidades mágicas hasta extremos impensables. Con el tiempo, se volvió capaz de extraer una veta de mineral crudo del suelo profundo, torcer las paredes para usarlas como armas mortales y sobrecalentar las armaduras de sus rivales hasta que éstas colapsaran y los aplastaran. Pero sus instructores querían todavía más, con la esperanza de que Rel se convirtiera en la guerrera más poderosa que el imperio jamás hubiera conocido. En su cumpleaños número 16, luego de un duelo particularmente despiadado, decidió que ya había soportado suficiente. Haciendo a un lado a sus instructores, Rel se abrió paso entre los guardias y derribó las puertas del ala prohibida de la academia. Ahí descubrió la verdadera naturaleza de la escuela. Los oponentes a los que había derrotado en el pasado habían sido vaciados, es decir, su magia había sido extraída por la fuerza y colocada en los mismos sellos que ahora cubrían el cuerpo de Rel. Sus contrincantes fueron reducidos a marionetas carentes de recuerdos y emociones. Ese era el precio de su poder y jamás podría devolverlo. Lo peor de todo fue descubrir que la directora que supervisaba los procedimientos era la propia madre de Rel. Todo esto era por el bien de su hija, había dicho ella. Después de todo, la medida de la excelencia es el sacrificio. Rel enfureció. Para el pequeño grupo de instructores que sobrevivió a su escape de la academia, fue como si la tierra se hubiera abierto en dos para dar paso a un torbellino tortuoso de escoria y residuos afilados. El edificio se hizo pedazos y con ello se formó una armadura negra impenetrable alrededor de Rel, quien destrozaba a todos los que se cruzaban en su camino, aplastando a soldados experimentados con una lanza más pesada que una montaña, atravesando la puerta central sobre una montura hecha de fragmentos de hierro. Vio al mayor número posible de sus compañeros hacia la libertad. Mientras tanto, la Rosa luchaba por recuperar a los vacuos y borrar cualquier indicio de lo que la organización había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Pronto, los instructores sobrevivientes comenzaron a morir de maneras cada vez más públicas y fue imposible mantener a los vacuos en secreto. Ahora, Rel es una amenaza para Noxus. Pero no del modo en el que advierten los folletos. Autoproclamada defensora de los débiles está llena de furia desenfrenada. No confía en nadie y es despiadada con el gobierno que apartó la vista del sufrimiento y los abusos infligidos durante años. No porque el imperio haya sido el responsable directo, sino por no haber intervenido tal como debía. Montada en su caballo de hierro, los ojos de Rel están puestos nada más que en la destrucción total de Noxus y en salvar a todos los niños que, como ella, sobrevivieron a la Academia de la Rosa Negra. Y no hay nada en este mundo que pueda detenerla. Muy bien, con todo esto se cimientan varios precedentes para el futuro de las historias dentro del lore de League of Legends y la verdad no quiero centrarme en otras historias de Noxus hasta que tengamos aquella oficial que saldrá con Rel. Primero que todo, la desafortunada probabilidad de la aparición de una hechicera metalúrgica en el lugar de Runaterra en donde una mala crianza podría convertirla en el arma de autodestrucción del imperio completo. Y no contentos con eso, la entrenaron y potenciaron mágicamente. En segundo lugar, el claro enfoque educativo que nos han presentado tiene Noxus en cartas como los estudiantes carmesíes. Y ahora conociendo esta versión bizarra y malévola del Instituto Charles Xavier para jóvenes dotados, No es raro pensar en Noxus como una sociedad en la que están naciendo las primeras instituciones para orientación de menores en condiciones generales y no exclusivamente para casas nobles como en Demacia o en clanes o logias específicas como Honia o Piltover. Esto es más importante de lo que creen porque Rel no es la primera niña hechicera elemental noxiana que deambula libre por el imperio. Recordemos que Annie es también absurdamente poderosa y difícilmente puede ser tentada por tonterías de gloria que pueda ofrecerle el imperio y mucho menos beneficios condicionados por la Rosa Negra. Lo que digo es que Rel explora un ámbito de Noxus que hasta ahora había pasado desapercibido y es lo difícil que resulta la infancia en un territorio tan hostil y centrado exclusivamente en los conflictos. Que por años les había insistido yo personalmente en mi discurso del por qué no creo que este imperio sea tan bueno como todo mundo lo trata de presentar. Kane fue un niño soldado usado como carne de cañón en la invasión a Honia y se terminó convirtiendo en el líder encargado de la Orden de las Sombras con un arma Darkin que también le robó al imperio. Si nos vamos un poco más lejos, Darius, Draven y Quileta empezaron como huérfanos ambulantes y gracias al lobo quedaron con un general benevolente y defensor de los tres principios. Rel es la consolidación de una papa caliente de la que nos venían contando hace años y nadie exploraba. Noxus no es un buen lugar para crecer. Por último cabe resaltar el nacimiento de una tercera fuerza relevante en Noxus. Si bien en principio y por su edad Rel solo parece una adolescente guerrillera y está mucho más lejos de lograr algo a diferencia de su contraparte demasiana, es un claro y creciente problema para la rivalidad que existía entre los imperiales trifarianos y la maquiavélicamente controladora Rosa Negra. El extremo dogmático en el que vive la sociedad noxiana, sea para un bando o para el otro, causa este tipo de fuertes y empedernidos desertores. Y por lo que aparenta la historia de liberación de otros niños, nos da a entender que estos centros para la experimentación con personas son más comunes de lo que creíamos y Rel quiere liberar a todos los que han sufrido lo mismo que ella. Junto con Riven es la única campeona que ha recapacitado sobre las poco ortodoxas prácticas del imperio darwilista y posteriormente trifariano y lo más interesante es que, desde los estándares mismos de la Trifarix, Rel tiene la fuerza para destruir lo que tantos se han esforzado en construir. No conocemos hasta ahora la escala de su poder, pero cabe aclarar que los más importantes miembros de la Trifarix llevan enormes armaduras de hierro. Ya no estamos hablando de que pueda tomar el galeón del gran general y partirlo en dos, estamos hablando de una hechicera que podría asfixiar o apuñalar a su Eino Adarius con sus propios pectorales. Es obvio que las cosas no son tan fáciles, pero para su contexto, Rel es absurdamente peligrosa, siendo vulnerable a ataques mágicos de características diferentes a las elementales, pero llevando toda la ventaja si seguimos hablando de basiliscos o soldados trifarianos. Sinceramente, no creo que Samira sea la adecuada para lidiar con una campeona tan poderosa. Creo que si la Rosa Negra en serio le quiere echar ganas a recapturarla, tendrán que hacer uso de su artillería pesada con seres como Vladimir, Elis o Cassiopeia. Y por el contrario, creo que los que peor tajadas se llevan de esta declaración de insurgencia son los miembros del actual gobierno. A pesar de que Swain debe conocer ya su clara ubicación, no sabemos qué tantos experimentos logre liberar a Rel. Puede que para cuando el Imperio se dé cuenta de lo que crearon, sea demasiado tarde y ni Mordekaiser los pueda salvar. ¿Qué te parece Rel? Déjame saber tu opinión acerca de esta trama de intrigas. Si te gustó este video, espero que me regales un like. Si no entiendes cosas de este video, te dejo la lista de reproducción con todas las historias. Elige las que contienen la parte de la que te has perdido. Personalmente creo que cuando un personaje es un niño, pero al mismo tiempo es un campeón de League of Legends, hay que temerle y mucho. Por eso personalmente a mí me encantó. Pronto nos veremos con más historias de universo y el mundo que habitan los campeones de League of Legends. Prende esa campanita para que mantengas al tanto del lore de League of Legends en la mayor compilación que existe en YouTube de historias de este maravilloso mundo en una sola lista de reproducción. Tu amigo Gilo se despide, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!